Música Hola, bienvenidos a Cocina Saludable con Mafe. El día de hoy estoy acompañada de Daniela Palumbo, fundadora de La Focachería. Hola Mafe. Gracias, estamos en su casa simplemente espectacular. Bienvenida, gracias por la invitación. Gracias a ti Mafe por invitarnos. A presentar nuestros productos, sabe que esa es mi pasión, en todo el esfuerzo que hemos hecho para realizar esta empresa. Y actualmente tenemos unos productos muy exitosos en el mercado, algunos de ellos sin azúcar, bajos sin grasas, como los grisini, y le russicone, cero azúcar, e integrales de chía y de quinoa. Perfecto, excelente. El día de hoy vamos a estar preparando un ceviche con quinoa y camarones. ¡Qué rico! Pienso que va a pegar espectacular. Unas picadas saludables, muchas gracias y espero que lo disfruten tanto como nosotras. Gracias. Gracias a ti. Inicialmente vamos a preparar lo que sería la base de vegetales, apio, cebolla, cilantro. 15 minutos aproximadamente va a cocinar. Gracias a la magia de la televisión ya lo tenía preparado. Cebolla blanca, es muy importante tomarse el tiempo de cortarla en pedacitos súper pequeños, pues va para que igual se mezcle perfectamente con los otros ingredientes y los voy a colocar todos y cada uno en el bowl metálico que tengo en la parte de al frente. Viene la cebolla larga, este es un chile pequeño, me encanta el chile dulce, no es tan picante pero le da ese saborcito extra a mi ceviche. Corto igual. El truco del ceviche para mí es que se corte pedacitos súper pequeños. Obviamente le quitamos las pepas porque igual las pepas me va a dañar la estructura del ceviche y no lo deseo, quiero que sea simplemente lo que sería la parte de la pulpa. Perejil, perejil súper picadito, se tomen el tiempo de cortarlo muy bien, perejil, bastante perejil. Casi una mano de perejil voy a picar para, me van a salir aproximadamente 8 unidades de ceviche con todo esto. 500 gramos de camarones me voy a utilizar entre el decorado y lo voy a cortar también muy pequeño. Camarón, utilicé, preferí utilizar un camarón bastante pequeño para que tuviera mucho más sabor. Eso fue lo que preferí en esta preparación de este ceviche. Va a ser mi proteína espectacular. Ajo, también obviamente muy pequeño porque es bastante desagradable encontrar un ajo grande. El limón que no debe faltar y la quinoa que ya está preparada y que ya le saqué la dopamina y la cociné perfectamente. Entonces ahora reempezamos el proceso de emplatado. Si se dan cuenta, en la parte derecha le coloqué albahaca y los rusticones. Utilicé los rusticones, albahaca y lo que serían los camarones, el producto de los camarones. Esto sería perfecto para una mesa de entradas saludables o de picadas saludables. Y empiezo a armar lo que sería la parte seca del ceviche. Como les dije, más o menos seis, salieron seis. Le coloqué unos rusticones, unos palitos integrales, algunos con quinoa. Y decoré con unos camarones y el caldo de vegetales, ¿se acuerdan? El que les comenté que había preparado anteriormente. Mi caldo de vegetales, delicioso. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, tanto como yo. Estoy muy emocionada. Pienso que quedó muy rico todo. Y pues no, vamos. Ahora, como se ha vuelto típico, ahora vamos a los de la producción. Vamos a compartir todo lo preparado del día de hoy. Muchas gracias y lo espero en una próxima emisión del magazine. Gracias.